Primero reiterar que estamos totalmente de acuerdo con que los alcaldes no sean perpetuos en cada uno de sus municipios, en cada uno de sus cantones. Así reaccionó el alcalde generaleño tras conocer la aprobación en segundo debate del expediente 21.810 que limita la reelección indefinida de autoridades locales. Yo creo que es parte también de los ciclos de renovación que deben darse, de los nuevos liderazgos también que deban aparecer y yo creo que eso soy recurrente en cuanto a lo que es esa opinión. Montoya sí criticó el momento en que tomó forma la iniciativa que fue apoyada por 48 diputados. No comparto en sí un tanto lo que ha sido la forma y fondo y los momentos en los que se ha dado el proyecto de ley porque han sido pues al calor de momentos específicos y que esto pues también pues establece una cierta influencia sobre ese proyecto y pues que la oposición o hasta el propio gobierno pues este un proyecto que pretendía pues así lo este lo logró. Sobre si estaba en sus planes luchar por un tercer periodo en 2024, esto fue lo que dijo el jerarca municipal. Estaríamos adelantando muchos a los hechos de que eventualmente quisiéramos optar por un tercer este periodo a nivel de nuestra alcaldía, sabiendo que es una decisión de las bases, sabiendo que hay delegados y decisiones políticas de por medio, de equipo de trabajo pues que debe contemplar eso. Así que bueno, sería adelantarnos pero sí efectivamente tal como usted lo dice pues en los diferentes niveles, dígase síndicos, regidores y alcaldía pues habría un corte de proceso en muchas de las cosas que pretendemos. No obstante está claro pues que como equipo, como equipo pues pretenderíamos pues continuar en esta alcaldía y darle continuidad a los diferentes proyectos que hasta hoy pues hemos llevado a cabo y que todavía aún están pendientes. Se conoció que se podrían venir acciones de inconstitucionalidad sobre este proyecto en los próximos días. En la región Brunca, solo dos alcaldes comenzaron su primer periodo en 2020.